Ecopetrol y un grupo de pescadores certificados por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAT, han logrado un acuerdo para resarcir pecuniariamente las afectaciones generadas por el evento ambiental LISAMA 158 ocurrido en el año 2018. Este resultado se ha gestado con la activa participación de la Fiscalía General de la Nación en el marco de un acuerdo de oportunidad. Hemos logrado un acuerdo con pescadores independientes agremiados y certificados por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca por las afectaciones del evento LISAMA 158. Este proceso contó con el acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Desde el primer momento, Ecopetrol ha realizado la atención y recuperación de las fuentes hídricas afectadas. Asimismo, ejecuta un Plan de Recuperación Ambiental, el cual ya tiene un avance del 82% y comprende medidas y acciones aplicables en las zonas comprometidas con el propósito de corregir, mitigar y compensar los impactos ambientales ocasionados. Con los pescadores hemos realizado diferentes actividades de apoyo. De hecho, con ello se ha realizado la recuperación y limpieza de las fuentes hídricas, proyectos como el de conservación del bagre rayado y el proyecto Vía Silvestre que tienen como propósito conservar la fauna. Ecopetrol recuerda que en su momento la investigación de las causas del evento ambiental concluyó que el afloramiento de crudo que se registró fue atípico, imprevisible de múltiples causas, extraordinario y con probabilidades casi inexistentes de repetirse en el futuro. Gracias por ver el video.